¿Qué pasa, manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a un nuevo vlog postpartido en esta ocasión para el Sporting Sevilla. Partido de la décima jornada que, bueno, pues empatamos a unos. Un partido muy, muy guapo, un partido que sinceramente me gustó ver, un partido que hubo ocasiones de los dos equipos y tal. Y, bueno, un partido donde el Sporting, pues, volvió a ofrecerme algo, volvió a decir, bueno, oye, estamos jugando algo. Ya sabéis que yo no soy muy fan del 4-4-2, ya sabéis que vengo diciendo desde hace un tiempo que hay que meter tres tíos en medio del campo. Y hoy, bueno, pues realmente tuve que un poquitín, como me la dobláis, decir, oye, ¿qué pasa aquí? Que hoy algo funcionó. Vamos a ver un poquitín y analizar lo que yo creo que pudo ser o lo que yo creo que fueron las claves del Sporting y del Sevilla. Y, bueno, luego ya sabéis que vosotros en comentarios, pues, podéis opinar, podéis decir si tengo razón, si no tengo razón, lo que vosotros queráis, ¿no? Bueno, lo dicho, salimos con un 4-4-2 con dos delanteros del mismo perfil que son Chop y Viguera. Oye, fue lo primero que no me gustó porque yo ya sabéis que siempre digo que de salir con dos delanteros tiene que ser Castro con uno de ellos dos. O sea, para que sean delanteros un poquitín diferentes y complementarios, ¿no? Dos delanteros del mismo perfil. Pero bueno, decidió lo sido Belardo. Y hoy volvían a chingases, debutaba Canella, ¿eh? Canella que en teoría, pues, estaba defenestrado, ya no contaba prácticamente para el equipo y tal. Pues, para mí hoy fue el mejor del partido. O sea, para mi Canella hoy fue impresionante lo que jugó, teniendo en cuenta que tuvo que pelease con el Mariano Esti, que es su madre, lo que corría el Pavuesi. Y parecía que tenía un depósito infinito de gasolina y de oxígeno y de todo. No sé cómo puedo correr tanto si, tío. Está como una auténtica bestia. Y luego, bueno, la clave de esa banda también fue el poner a Isma López por delante de Canella. Isma López que aparte, hasta que aguantó el físico, corrió por esa banda, corrió por el centro, corrió por la otra, corrió por donde quería y por donde podía, ¿no? Bueno, también con Nachín Cases es que se nota, es que se nota. En este medio campo tiene que estar Sergio con Nacho, seguro. Y luego, si jugamos con un 4-3-3, metes a un Rachid ahí, joder, también para que te dé más estabilidad. Pero Nacho Cases hizo bailar a este Sporting hoy. Hizo que el Sporting se moviera para los dos lados. Se movía el balón de un lado a otro, transiciones, se ofrecía. O sea, con Nacho Cases el equipo se movió. Yo creo que con Nacho Cases el equipo se movió. La única mala suerte, pues, que nada más empezar, pues, al poco, al minuto 4, ya nos llantaron un gol en una jugada que fue lo más raro de la historia, ¿no? O sea, un balón en profundidad donde el portero se ve obligado a salir. Prácticamente ahí jugase el tipo a quien metan un gol. Despeja, des y despeje, que va bastante mal. Aparece uno del Sevilla que pega y así después lo no sé cómo y queda solo Vieto, tío. O sea, entre esto que está haciendo un gol. O sea, portero, media punta y el delantero que merca el gol, que le acaba muy bien Vieto, por cierto. Y ya vas a contracorriente. Luego también, vamos a ver, no sé si lo verá o no lo verá, o alguien lo puede decir o no, pero Viguera, Finu, entiendo que quieras regatear al portero. Yo entiendo que quieras regatearlo una vez que lo intentes, pero, joder, tira colgado. Tira, coño, que estamos en primera división, joder. Cago en la puta que somos el Sporting, que no generamos 300 ocasiones por partido, que si generamos dos, hay que meter una por lo menos. Hay que meter una por lo menos. Bueno, si tú tuviste hoy, si no me equivoco, dos o tres, pero guays, pero muy guays. La que intentaste regatear cuando te vives completamente solo, que no sé, justo antes tuviste un ejemplo perfecto de cómo se ejecuta, que lo viste como Luis Obieto. O sea, corres, cuando sale el portero piques y la suave y ya está. O incluso puedes intentar tirar. Pero regatear hacia afuera, alejándote de la portería y colocándote la pala a la pierna izquierda, que llega tu pierna mala, llevaba me loco. Pero yo no lo veo. Pero bueno, luego tuviste otra dentro del área, tuviste un tiro desde fuera del área, bueno, tuviste varias ocasiones y al final pues no conseguiste mojar. Y la gente estaba poniéndose muy nerviosa. Cosa que comparto y entiendo porque yo también me puse muy nervioso. Muy Gómez, que se sacó el miembro. Por cierto, el gol a asistencia de Canella. Muy buen mirlo de Muy Gómez. Y lo que os quería comentar, que hoy, no sé si os fijasteis o si lo percibisteis, pero hoy no era tanto, digamos, patadón, no hay creatividad patadón. Yo creo que hoy lo que sí que se hizo era que, aun siendo un 4-4-2, los dos puntas estaban ahí. Bueno, Viguera bajaba muchísimo coberturas de banda izquierda, muchísimo, lo que corrió Viguera hoy, eso sí que hay que reconocerlo. Pero yo creo que, sobre todo Muy Gómez, también caía mucho al medio. No intentaba en plan entrar por banda, me lucía, no. Entraba para el medio y dejaba carril palillo. Creo que hacía eso bastante bien. Isma López hacía muy bien lo mismo también, dejando el carril para Canella. Incluso, bueno, también apoyando a banda. También caía Nacho Gases en banda, o sea, Viguera. Había bastante rotación en zona de ataque, ¿no? Entonces creo que, al final, lo que ven siendo, ya que la gente se metía hacia el medio, para tener mayor superioridad de cara a luchar con los Enzonsi, con los, joder, es que, Narri... O sea, es que el Sevilla, la verdad que el Sevilla tiene un equipazo de la hostia, por nombres y tal, tiene un equipazo de la Virgen. Pero bueno, ya te digo, si no nos meten en ese gol, si no nos meten en ese gol churru de tal, no hubiesen marcado ninguno, porque luego tuvieron un tiro al palo. Vale, un tiro que fue al palo, como los tiramos nosotros, que van al palo y es lo que hay. Tú tires, va al palo, mala suerte. Tuvieron otro tiro al palo, que fue una jugada de 15 rebotes. Luego tuvieron dos o tres pases así, cruzados de la muerte y eso, porque yo al Pichu, lo único que lo recuerdo fue que hizo un paradón que justo cuando, que no lo entendí muy bien, no sé qué cojones pasó ahí, que fue un tiro de Ramí, paróla muy bien y luego el árbitro de repente inventóse una falta al borde del área, sacó de amarilla a Nacho Gases, dije yo, yo estaba en la radio y estaba diciendo qué coño pasa aquí, yo no entendía nada, pero bueno, ya lo que hay, ¿no? Entonces, realmente al Pichu, bueno, no lo vi tampoco hacer ninguna paradona, véase por ejemplo la que hizo la semana pasada contra Granada, no vi ninguna de ese estilo hoy, pero sí que vi el Sporting muy serio y que considero que el punto y yo muy bueno, evidentemente empatar contra el Sevilla, un equipo que te saca 500.000, o sea, que el presupuesto, te estoy quitando hoy a muerte, el Twitter, el Guasi, su puta madre, que un Sevilla que te saca infinito presupuesto y que está preparado para ganar competiciones europeas y bla, 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 pues llegó el año pasado aquí, perdió y este año llegó aquí y empató y ya lo que hay, y punto, y no hay más, y ya está. Y luego lo que pasa es que tienes que hacer buenos y válidos estos empates ganando a los rivales de la Tuliga, los Granada, Osasuna, Alavés, quipinos de estos que van a traer abajo en la pomada contigo y que vas a tener que estar pegándote con ellos, no te vale de nada, pues eso, ganar al Atleti de Bilbao como ganaste, bueno, sí que te vale por puntos, pero entendéisme lo que quiero decir, ¿vale? No te vale de nada esforzarte muchísimo y empatar contra el Sevilla. Yo creo que, joder, si seguimos en esta línea de intentar amarrar o sacar cosines con los grandes y volver al camino de darlo todo y ganar, por ejemplo, este viernes vamos a Málaga, pues al Málaga a muerte, tiene mejor equipo que nosotros, tiene más presupuesto, lo que queráis, pero a Málaga hay que ir a muerte a ganar al Málaga. Mío tengo de Ioni, eh, fuera coñes, mío tengo de Ioni. Pero bueno, yo, sinceramente, hoy la sensación con la que salí del fútbol fue muy buena, un puntín que yo, para mí, pues podían haber sido tres perfectamente, si Viguera llega a estar un poco más fino, porque Viguera, de los que tuvo, se hubiese aprovechado un par de ismas, eran dos goles, tío, es que eran dos goles clarísimo, joder. Pero bueno, Viguera no estaba, no estaba y era lo que hay. Entonces, bueno, chicos, por mi parte yo creo que... Bien, bien, bien hoy, bien, joder. A ver, ¿puede ser mejorable? Sí. Respecto a los cambios, que también quería decirlo, ya se me iba la bola. Los cambios, Lora entró jugando, digamos, de medio a derecha, yo creo que entró más bien en plan de, entra y ayuda a Lillo con Vitolo, que está entrando a fuego por esa banda, y luego, eh, Burgui. ¿Burgui? Burgui, hijo, si entras 20 minutos, tío, y... al minuto 4 de estar dentro del campo y vas trotando, ya no haces... No sé, ya no haces nada, tío, con Cares, no... Solo tuviste, tú hiciste una así un poquitín medio de perfilate patal e hiciste un tiro que puedo hacer trulló y llegó la más fuerte que tu portería, pero, joder, Burgui, Burgui, espabila, máquina, espabila, que aquí te comen el pescado. Yo volvería a... bueno, y en Dí también entró y tampoco hizo gran cosa en Dí, pero bueno, volvía de bastante tiempo y tal, así que bueno, hay que... hay que dar tiempo en Dí, yo en Dí confío mucho. Y, dicho esto, volvería a confiar en Málaga, en esa banda izquierda con Canella y con Isma, volvería a confiar, dicho, repito, Canella, partidazo hoy, ojalá vuelva a coger confianza, ojalá vuelva a coger ritmo, ojalá vuelva a coger... Pues... el Canella que era, tío, es que, joder, vendríanos de cine, tío, vendríanos de puta madre que Canella volviera a ser Canella y que Lora volviera a ser el Lora y que Nacho y Sergio tuvieran que ganar en el medio del campo. Volvería a ser eso en la hostia, porque tienes pilares, tienes pilares del Sporting, tienes gente de aquí, gente que, joder, que siente los colores, que si están en forma... Es que hacen que bailen los demás, tío. Es que hacen que bailen los demás, tío. Haz que baile Chop, haz que baile Burg, haz que bailen todos, tío. Pero necesitas esa gente que sea de aquí, joder. Yo no quiero parecer en plan de, no, 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 yo considero que la gente de aquí, de la casa, de la cantera, de los que tuvieron aquí tantos años, buenos, malos, mejores o peores, tienen que tener un papel protagonista y clave y coger y, oye, chavales, que vosotros a lo mejor tú te has cedido aquí un año, pero yo voy a seguir aquí, así que rompete los cojones ahí ahora mismo. Sabes lo que te digo, ¿no? Un poquitín de tal. Así que nada, chicos, yo ahora, pues bueno, son... Mirad, son las seis y cuarto de la tarde y voy a deciros lo que hice, ¿vale? Bueno, llegué del fútbol, llegué aquí a casa a las cuatro y media, entre que cocineé algo tal, comí, preparé el vídeo de los goles de la cabina 12, que ahora lo tenéis en el canal también, por si queréis ver cómo vivimos aquello. Y esto, y ala, ya, ya, y estoy reventadísimo. Porque encima hoy, como soy tan listo, dije, bueno, hoy quiero al fútbol, voy a levantarme a las nueve de la mañana. ¿Para qué? ¿Para nada? Pero bueno, ya es lo que hay, hay veces que aquí la neurona tampoco funciona muy bien. Pero bueno, chicos, lo he dicho, Pusia Sporting, fin de semana y semana tranquila, muy buen empate, seguimos sumando poco a poco, poco a poco, pero yo hoy puedo decir que no estoy tan chinado como, por ejemplo, y el mismo punto que sacaste aquí, que el que sacaste en Granada. Pero la sensación de hoy llega completamente diferente a la sensación de Granada. Espero que siga así, espero que Abelardo siga por estos cauces. No me quiero cerrar en plan de decir, joder, pues hostia, que tengo que poner el 4-3-3, el 4-3-3. Si quieres seguir con el 4-4-2, que siga, pero que valore un poquito la mejor loción de Castro por Viguera o por Choc. E incluso, que sobre todo tengan en cuenta que hoy reforzó de manera directa o indirecta el centro del campo y el Sporting funcionó. Quiero destacar eso. Y nada, amor de vieta amarilla para empezar otra vez ciclo. Y ole, ya lo que hay. Venga, nos vemos, lo he dicho, comentar aquí abajo, suscribiros y vamos leyéndonos. Un abrazo, chao.